Sin patria, sin patria, sin todos, sin hogar, éramos dos y nos bastaba, y tú sabe Dios que nos gustaba vivir así, yo vendí con nada, ¿Otra vez? Jugando, jugando y odiadamente a improvisar, no tenía nombre ni apellido, quién sabe si era permitido vivir así. ¡Adiós, Amato! ¡Acá, por acá! ¡Gracias, Amato! ¡Qué viva Amato! ¡Gracias!